Bueno mis amigos, vamos a empezar con la aplicación de la pintura en nuestras paredes pero en esta ocasión quiero mostrarles un líquido que se llama látex extender este producto nos ayuda a retardar el secado de la pintura y así minimizamos la textura o el acabado de la brocha con la pintura o el rodillo entonces es muy importante utilizar cuando no queremos que quede muy marcado esto se utiliza de 2 a 6 onzas por galón esto hay en aceite y para bases de agua entonces aquí estamos usando ahora para base de agua vamos a poner como tengo 5 galones vamos a poner como unas 10 onzas más o menos ya como tengo más o menos ya tanto tiempo ya tengo a la mano como calculo la porción que vamos a poner como les digo es de 5 galones vamos a poner como 10 onzas luego para hacer la mezcla amigos es muy importante con las paletas nunca dando la vuelta sino de adentro para afuera esta es la forma correcta que me enseñaron a mi que es la forma que se debe hacer entonces les estoy explicando para que ustedes no cometan esos errores y aprendan pero en esta ocasión vamos a hacer diferente ya que tengo 5 galones me va a ser muy difícil estar mezclando el extendedor con la pintura vamos a un bote vacío vamos a hacer la mezcla de esta forma si tienen un taladro con un batidor también se hace hay diferentes formas cada uno improvisa como uno pueda entonces pero en esta ocasión voy a hacer con estos dos botes paso de lado a lado y queda bien mezclado y listo para aplicarlo si bien amigos entonces vamos a comenzar aquí vamos ya avanzamos con el corte estamos ya cortando miren ya tenemos avanzado les voy a enseñar otros tips como hacer el corte y porque estamos haciendo ancho entonces en esta ocasión estamos haciendo así de esta forma con la brocha primero vamos cortando miren en otro video ya tengo explicado como más o menos hacer el corte vamos embarrando una media pulgadita menos o más abajito y luego vamos haciendo con la brocha con la puntita de la brocha vamos haciendo el corte y nos sale derecho es la forma que yo hago hay diferentes formas amigos yo es la forma que así me ayuda y se me resbala muy bien la brocha cuando embarro primero media pulgada más abajo y luego hago el corte luego vamos a pasar con el rodillo pequeño para que hago así de esta forma es para minimizar la diferencia de la brocha con el rodillo siempre hay una diferencia del corte queda como más plano el acabado entonces en esta ocasión para minimizar que no quieren ver la diferencia vamos a hacer con el rodillo pequeño entonces así vamos haciendo en la parte alta en la parte baja siempre con mucho cuidado amigos no dejar muy cargado dejarle con el rodillo seco cuando pasen el rodillito aquí para que después cuando pasemos con el rodillo grande no se vea una marca diferente o sea quede marcado una línea tengan mucho cuidado en eso ya tenemos todo cortado ahora vamos a aplicar con el rodillo grande nuestras paredes uniformemente la pintura entonces esta es la primera capa vamos a usar un rodillo de 14 como les digo hay de diferentes tamaños hay de 9 pulgadas 14 18 pero en esta ocasión voy a utilizar el de 14 para que me deje más uniforme el acabado esta pintura es el acabado es de sin brillo es flat que llamamos el flat estamos aplicando en las paredes eso es lo que nuestro cliente nos pidió estamos haciendo de acuerdo al cliente entonces aquí vamos aplicando todas nuestras paredes con el rodillo grande lo mejor que se pueda la primera capa de pintura entonces esta es la forma que hacemos amigos hay muchas técnicas diferentes formas de hacer esta es la forma mía que yo hago entonces si les ayuda bienvenido sea y si no les ayuda bueno que se puede hacer no puedo ser monedita de oro para todo el mundo solo estoy enseñando mi forma de hacer como lo hago yo y me ha resultado dando gracias a Dios estoy siempre activo de esta forma y me ha resultado los resultados quedan muy buenos entonces sigo aplicando de esta forma entonces otra cosita más amigos cuando son paredes bien grandes especialmente si ven en las escaleras hay paredes que son especialmente el último piso es bien alto entonces para esa forma yo hago entre dos personas igual que los techos cuando hago dos cuando es bien grande hago en dos personas también hacemos las paredes grandes con dos personas para minimizar la parada del rodillo así no nos queda marcado ya que entra la luz y a veces se ve como diferentes diferentes brillos como que no estuviera bien pintado entonces para minimizar eso yo hago con dos personas y hacemos todas las paredes con dos rodillos uno de arriba y el otro de abajo va completando y así nos va quedando una sola lámina o uniformemente la pintura ya que siempre si hacen una sola persona va a secar y cuando regrese va a verse la marquita esa entonces aquí tenemos ya aplicado amigos las dos capas aquí la verdad tengo puesto ya las dos capas de pintura vamos a esperar que seque completamente y luego vamos a verificar si necesito una capa extra porque no se sabe a veces hay que esperar que seque completamente y luego ver si no quedó alguna fallita hay que dar una capa extra como les digo a veces depende del color de la pintura y todo esto entonces esta es nuestra forma que hacemos amigos voy a seguir en otro lado todavía hay mucho que hacer aquí en este trabajo entonces vamos a ver a que seque y vamos a continuar que se sigue haciendo ok amigos cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video y nos vemos en el siguiente video y nos vemos en el siguiente video